Seguimos aquí en la ciudad y estamos ahora con Julia... No, perdón, con Janina. Ah, Janina, perdón. Janina Venier, quien es coordinadora de la mesa e integrante de la mesa local intersectoral por la violencia intrafamiliar y de género, porque se van a realizar diferentes actividades. ¿Cómo está Janina? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Si soy miembro de la mesa, Julia, por una indisposición no podía acercarse, pero bueno, aquí estoy yo. Ahí está, muy bien. Janina, contame un poco cuál es la actividad de la mesa, cuáles son los objetivos primordiales y después vamos a algunas de las actividades. Bárbaro. La mesa ya tiene dos años de funcionamiento. Está integrada por muchísimas instituciones vinculadas a la violencia de género, mayormente instituciones estatales y también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y movimientos, por ejemplo, soy parte del colectivo Mala Junta y otras organizaciones que trabajan con mujeres y disidencias en relación a la violencia de género. Como objetivo se ha puesto, digamos, a nivel local poder visibilizar las problemáticas en torno a la violencia de género respecto de lo que denominamos fuertemente ruta crítica. ¿Y qué es la ruta crítica? Claro, desde el momento en el que alguien puede expresar, que sabemos que cuesta muchísimo, que está sufriendo una situación de violencia, todo el camino que debe hacer hasta poder mejorar sus condiciones de vida. Es decir, ahí trabajamos conjuntamente con las comisarías, con los juzgados, con las instituciones del Estado como la Dirección de Políticas de Género, el Estado en general, el Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, intentando reconstruir qué es lo que tiene que transitar una persona que sufrió violencia en todas esas instituciones para intentar salir de esa situación en mejores condiciones. Muchas veces las trabas también están en las instituciones. Exactamente. Y recordemos que no solo la violencia es llegar al golpe de la persona, sino a veces hay maltrato hasta con los chicos, digo, estas terribles situaciones que ocurren, desde penitencias de sacarles la comida, de maltrato, de golpe. Todo eso también es muy difícil poder hablar y visibilizarlo y denunciar. Por lo general hay muchísimas violencias que están vinculadas las unas a las otras, que en determinadas condiciones de vida empeoran, digamos. Nos abocamos mayormente a las situaciones de violencia de género, pero también, digamos, a todo lo que tiene que ver con la situación de niñas, niños y adolescentes. Y ahí trabajamos también, bueno, intentando articular con Servicio Local, intentando articular con el Hospital de Niños, el Hospital Santa Marina también. Ahí se han ido elaborando a través de la Comisión de Salud de la Mesa, intentando trabajar, mejorar los protocolos de acción frente a estas situaciones. Y cómo los profesionales, tanto de la educación como de la salud, que a veces son los primeros que pueden registrar que algo anda mal, tienen o construyen herramientas para poder decir algo y no hacer la vista gorda de situaciones que quizás llevan mucho tiempo en toda la familia. Esto que vos decías con las niñas y los niños, con las mujeres, y también esto con las disidencias, con las mujeres y varones trans, que también sufren otros tipos de violencia en toda nuestra sociedad. Sanina, ¿y cuáles son las actividades que están, bueno, por realizar ahora dentro de poquito? Estamos ahora, hemos inaugurado el lunes 19 una muestra de correo postal, que es una muestra que se inicia en la Ciudad de Buenos Aires y ha ido a Bahía Blanca, este es el tercer lugar en donde se abre para que la gente lo pueda ver. Una muestra de arte postal en torno a la violencia de género. Vamos a hacer un acto central el 25, el mismo domingo, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia Mujeres y Niñas. Esta muestra trae, digamos, imágenes postales de todo el mundo, de artistas y en realidad personajes que han intentado expresar a través de imágenes algún sentido, algún pensar sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y ha sido muy interesante porque en realidad a lo largo de estos breves días que ya ha estado la muestra para visitar, hemos ido encontrando que mucha gente de Tandil había enviado postales y se ha reconocido entre la muestra. ¡Qué bueno! Sí, estudiantes que hoy van a estar en este mismo instante están recorriéndola de nuevo y para encontrar sus trabajos. Y bueno, algunos miembros también de la mesa que en su momento, cuando fue esta convocatoria, enviaron alguna producción y hoy se ven reflejadas en esta muestra. Es una muestra muy emotiva porque son alrededor de 400 postales de todo el mundo. Está en la Casa de la Cultura hasta el 2 de diciembre y se puede recorrer de 8 de la mañana a 8 de la noche, a 20, digamos. A lo largo que uno la recorre puede ver como un sinfín de técnicas y de recursos expresados en pequeñas muestras artísticas y que van generando como una sensación... Y reflejan realmente lo que ha vivido esa persona. Así que bueno, la idea es que el domingo estamos organizando como desde las 4 a las 8, además una feria en la plaza que se encuentra al frente, en la Plaza Independencia, que nuclea a varias ferias. A la Feria de Artesanos Tradicional, que se encuentra en la plaza, con la Feria de la Economía Social, la Feria de Emprendedoras, que viene trabajando con la Dirección de Políticas de Género, y la Feria de las Trabajadoras de la Economía Popular, que están nucleadas en la CETEP. Todas ellas van a estar en la plaza, así que va a ser un recorrido de feria grande, muy interesante para visitar y pasear el domingo, y en el marco del cual en la plaza se van a dar distintas actividades artísticas. Tanto de escuelas de arte como estudiantes universitarios van a estar haciendo algunas expresiones. ¿A partir de qué hora? Esto va a ser a partir de las 16. De 16 a 20 va a estar la feria y van a estar también previstas estas actividades. Algunas rondas de mujeres, conversatorios, y algunas actividades para quienes pasen y quienes están como feriantes, que la mayoría son mujeres, puedan también reflexionar sobre esta fecha, compartir herramientas para prevenir la violencia y para actuar cuando ya la violencia está en curso. Yanina, muchas gracias. Te agradecemos mucho esta visita. Yanina Benier, bueno, pasó aquí por la ciudad, diferentes actividades que se van a estar y se están llevando a cabo de la Mesa Local Intersectorial por la Violencia Intrafamiliar y de Género.